El día de hoy gente como han visto en el título de este vídeo les voy a mostrar una isla que he creado que contiene varias cosas Esta isla tiene armas que no están en el modo creativo pero que se han aparecido alguna vez en Fortnite También hay armas que no han aparecido en Fortnite o sea que no están ni en una partida normal de Fortnite ni tampoco en el modo creativo Son armas que para poder conseguirlas tienes que hacer algo un poco extraño en Fortnite También les voy a mostrar cómo poder conseguir esto al igual que estructuras gigantes, estructuras muy pequeñas Y algunas otras cosas más que ya las iremos viendo poco a poco Y recuerden que los ganadores de los 5 paquetes de leyendas corruptas ya los he publicado en la comunidad de YouTube Que es donde siempre suelo publicar a los ganadores y si es que quieren saber si es que han ganado pueden pasarse por la comunidad Y de paso responder una encuesta que es para poder saber cuál va a ser el siguiente sorteo y ahora sí comencemos con el vídeo Lo primero que vamos a ver en esta isla cuando entremos va a ser un cartel de unete espectro y otro de sombra apuesta por ti Y estos dos carteles como ya todos saben no están en el modo creativo Estos dos carteles son de la temporada anterior de Fortnite si es que no me equivoco Así que actualmente no hay ninguna forma para poder conseguirlo Pero al final del vídeo les voy a mostrar una forma para poder llevar todos los objetos que les voy a mostrar ahora a su propia isla del modo creativo La entrada es una de las entradas secretas de una casa que se encuentra en Alameda Flígida Y cuando entremos las cosas que van a ver adentro son todas estas y no son pocas las cosas que hay aquí Porque como ven acá la estructura gira por todo este lugar y va hasta allá al fondo Así que voy a tratar de mostrárselo lo más rápido que pueda para que el vídeo no sea tan largo Y bueno aquí a la izquierda tenemos un potenciador de velocidad para poder ver todas las cosas mucho más rápido Y comencemos desde este lado aquí como ven hay escopetas de carga de todas las rarezas que son común, poco común, rara, épica y legendaria Aquí a la derecha tenemos los subfusiles de fuego rápido que estos solamente estuvieron muy poco tiempo en Fortnite No sé la verdad por qué los quitaron tal vez porque recargaba muy rápido Pero lo malo era que tenían muy pocas balas así que no entiendo todavía por qué los quitaron Aquí a la derecha tenemos fusiles de asalto con mira en rareza épica y legendaria Estos fusiles si están en el modo creativo pero no están en estas dos rarezas Aquí a la derecha tenemos los fusiles de caza que al igual que los fusiles de asalto con mira están en rareza épica y legendaria Y también están en el modo creativo pero solamente están en rareza como un poco común y rara si es que no me equivoco Aquí a la derecha tenemos estas ballestas y tal vez crean que estos si están en el modo creativo Pero las ballestas que están en el modo creativo son solamente la que apareció por Halloween que era para matar zombies Y la de cupido que también se parece a esta de aquí En cambio estas dos ballestas son de rareza rara y épica las cuales no están en el modo creativo Aquí a la derecha tenemos estos señuelos que también los quitaron del modo creativo y de las partidas normales de Fortnite Si es que lo utilizamos ahora que estamos en el modo creativo como van a poder ver no va a ocurrir absolutamente nada O sea que no va a crear un señuelo de nosotros porque este objeto ya lo quitaron del modo creativo y solamente se encuentra en los archivos de Fortnite Aquí a la derecha tenemos una caja de regalo Esto si que está en el modo creativo pero este está de otro color Está en color dorado si es que no me equivoco Aquí a la derecha tenemos uno de los portátiles Este de aquí es el de un estadio espinoso No lo voy a lanzar aquí adentro porque va a destruir toda la estructura Si es que ustedes quieren verlo ya luego pueden utilizarlo entrando a la isla O si no llevando este objeto a su isla del modo creativo Lo siguiente que tenemos es este pez dorado que en sus tiempos era mucho más difícil creo de conseguir que un pez Midas Esto de aquí lo que hacía para los que no recuerden era matar de un solo golpe a alguna persona Porque creo que bajaba 200 de vida o inclusive hasta más Aquí a la derecha tenemos un lanzabolas de nieve Esto de aquí apareció cuando el mapa de Fortnite creo se convirtió todo en nieve O si no creo que fue en invierno la verdad no recuerdo cuando fue que apareció Desde aquí ya comienzan las armas que no existen ni en Fortnite ni en el modo creativo La primera es esta escopeta que yo le llamo la escopeta del bruto Porque para poder conseguirla necesitabas un robot bruto Y tenías que hacer un bug un poco extraño que ya lo he mostrado en un video hace algunos meses Por mala suerte cuando queramos cogerla no vamos a obtener nada Como pueden ver no la tengo en mi inventario Así que esta escopeta solamente la vamos a poder ver desde una máquina expendedora Luego aquí a la derecha tenemos balas de escopeta Tenemos balas de ballesta Una mochila Carbón Que esto también lo podemos conseguir si es que cogemos una de esas cajas de regalo La dropeamos La abrimos Y hay posibilidad de que nos toque carbón Luego aquí a la derecha tenemos una máquina de mejora Esto de aquí tampoco vamos a poder tenerlo en nuestro inventario Solamente podremos verlo a través de una máquina expendedora Desde aquí en adelante ya vienen cosas mucho mejores Aquí tenemos por ejemplo todos los consumibles dentro de una máquina expendedora Aquí tenemos también todas las armas dentro de una máquina expendedora Y aquí tenemos cosas que ya no existen actualmente en Fortnite ni en el modo creativo dentro de una máquina expendedora Aquí a la derecha tenemos más de 2000 millones de balas en tan solamente un generador de objetos Luego aquí tenemos casi todas las armas del modo creativo dentro de este cofre Si es que lo abro puede que el juego se laguee un poco Igual lo voy a hacer para que ustedes puedan verlo Y como pueden ver aquí tendremos casi todos los objetos del modo creativo Luego aquí a la derecha tendremos todos los prefabricados del modo creativo Aquí si cuando lo abra se va a laguear mucho más el juego Pero igual voy a hacerlo para que puedan verlo Como pueden ver aquí aparece el nombre de todos los prefabricados Y luego después de algunos segundos ya todos aparecerán en el suelo Aquí a la derecha tenemos 50 bidones dentro de un cofre Y esto es raro porque como saben para crear un cofre en el modo creativo Solamente permite hasta 16 objetos Y por lo tanto 50 bidones dentro de un cofre si es un poco extraño Aquí a la derecha este hongo también ya lo he mostrado como poder conseguirlo Si es que ustedes quieren saber como conseguirlo Simplemente tienen que coger un hongo normal que está en el modo creativo Y tienen que empezar a copiarlo y pegarlo todas las veces que puedan Y en una de estas oportunidades les va a aparecer uno de estos hongos dorados Que cuando lo consumimos nos cura 100 de escudo Luego aquí a la derecha tenemos un árbol de palmeras Para que puedan usarlo en alguna de sus islas Luego desde aquí a la derecha todos estos objetos que van a ver aquí Son objetos de salvar al mundo como pueden leer allá arriba Y cada uno de estos objetos como pueden ver nos va a aparecer la opción de buscar Y cada uno tiene un sonido particular Así que me voy a mutear para que puedan escuchar cada uno de estos sonidos Y bueno estos son todos los sonidos de todos los objetos Hay algunos objetos como por ejemplo este de aquí y este de aquí que no tienen sonido Pero si que son objetos de salvar al mundo Luego aquí a la derecha tenemos una llama random Que cada vez que nosotros copiemos y peguemos esta llama nos van a dropear cosas aleatorias Por ejemplo ahora las cosas que nos ha tocado son todas estas de aquí Una granada de choque, una poción, mini escudos, materiales Pero si es que volvemos a copiar y pegar esta llama nos van a tocar cosas distintas Luego aquí a la derecha tenemos un drop Que estos de aquí si son muy difíciles de conseguir y no están actualmente en el modo creativo Aquí a la derecha tenemos una de estas congeladoras que adentro tienen pescados Luego aquí tenemos dos máquinas expendedoras que no nos dan absolutamente nada Pero que si podemos usarlas Luego a partir desde este lugar hasta más o menos allá Van a ser todo estructuras deformadas Como pueden ver aquí son paredes gigantes Hay distintos tipos de ediciones como puertas, ventanas, también hay paredes de metal Desde este lugar hasta la otra esquina ya comienzan los objetos que estaban antes en la isla de Fortnite Que ya han desaparecido porque son distintas temporadas o por alguna otra cosa Y en esta isla van a poder encontrar todos esos objetos El primer objeto es este cartel de motel Que para los que son antiguos en Fortnite recordarán que antes había un lugar con este cartel Igual aquí en pantalla les voy a dejar una imagen para que puedan recordarlo mejor Tenemos esta hamburguesa que apareció en la temporada 5 Hay un cartel de logjam que esto si está actualmente en el mapa de Fortnite Pero no está en el modo creativo Están los dos tipos de autobús de batalla Este que aparecía inclusive en la temporada 1 que nos estaba esperando Y este que apareció en temporada después Hay bastantes objetos y si les muestro uno por uno el video se va a hacer muy largo Así que voy a ir hasta lo que yo creo que es más importante Que son estos carteles de aquí Como pueden ver este de aquí es de YouTube, de Twitter, Discord, TikTok El de código de creador, Instagram y el del bloque Esto de aquí también los van a poder llevar hasta su isla Y si es que son personas que crean islas y comparten el código Esto de aquí pueden usarlo para hacerse publicidad a su propia isla Aquí pueden poner su canal de YouTube, su usuario de Twitter, su Discord Y así pueden hacer con todas las cosas que hay en este lugar Luego aquí a la derecha tenemos más objetos que son de temporadas anteriores Y ya para acabar aquí al fondo hay estructuras en miniatura Que también los pueden llevar hasta su isla Y por cierto el código como les digo lo van a tener aquí abajo en la descripción del video Y también va a estar apareciendo en pantalla para que ustedes puedan entrar a la isla Y poder ver todas las cosas que hay Y ahora si les voy a mostrar como poder llevar estas cosas hasta su isla del modo creativo Que la verdad es muy sencillo de hacerlo Para poder hacer esto lo primero que tendrán que hacer será ir a alguna isla que está aquí adelante Y tendrán que colocar el siguiente código que es este de aquí Una vez que haya cargado entraremos a la isla Y lo único que tendremos que hacer aquí adentro será colocar un marcador Y luego tendremos que volver a la central Y entrar a la isla en donde queremos que estén todos estos objetos Una vez que estén en su isla lo que tendrán que hacer será Ir hasta el borde en donde se encuentra el marcador Y ahora lo que tendremos que hacer será Coger del modo creativo en consumibles un fuerte portátil Y también en dispositivos tendremos que coger algunos generadores de bruto Lo que tendremos que hacer ahora será lanzar el fuerte portátil justo en el borde Luego tendremos que ir a la parte de arriba Colocaremos un suelo Y tendremos que colocar los dos brutos uno detrás de otro Una vez listo esto nos tendremos que subir al primer robot Tendremos que atravesar la barrera Luego tendremos que entrar Nos van a botar del robot Y tendremos que entrar al siguiente Y luego nos cambiaremos de lugar Una vez que hayamos hecho todo esto Tendremos que abandonar el robot bruto Y tendremos que ir hasta la marca que hemos colocado anteriormente Como pueden ver cuando hagamos el bug Vamos a tener el celular Y cuando lleguemos a la isla Tendremos que buscar el objeto que queramos Y tendremos que guardarlo en algún slot del celular Como pueden ver yo ya guardé algunas cosas Y ahora lo único que tendrán que hacer será O bien pueden ir hasta su isla Que la mía por suerte estaba aquí al frente O si no también pueden reaparecer Y luego tienen que darle en volver a la central Cuando hayan hecho esto Ya van a volver a la central Y simplemente van a tener que volver a entrar a su isla Y cuando saquen el celular Como pueden ver Van a tener todavía todos estos objetos guardados Y simplemente van a tener que pegarlos Y así tendrán que hacer con todos los objetos Que quieran traer desde la otra isla Hasta su isla del modo creativo Y bueno gente Este ha sido el video de hoy Como les dije El código de la isla va a estar en la descripción del video Y nos estamos viendo en uno próximo ¡Suscríbete al canal!